Estamos de nuevo de vueltas en el siguiente capítulo y tercer capítulo Y bueno, esta pantalla nos hace un poco de spoiler sobre lo que va a venir, pero bueno, qué remedio Vamos a cargar la partida, que viene a ser esta, ya le di el título Pero bueno, vamos a observar un poquito el fondo, que está muy bien Vemos a los marines o ejército, no sé exactamente qué son De qué cuerpo, que vienen a matarnos a todos Y tengo que defenderme, y tal como voy de vida, me van a pasar por encima Bueno, vamos a cargar la partida, que es esta, la que tiene el título ¡Oh Dios mío! ¡Abre las puertas de silo! ¡Los vienen por nosotros! ¡Es nuestro único camino! ¡Oh Dios mío! ¡Estamos muertos! Espera, espera, no, no... ¡Oh Dios mío! ¡Vaya forma de morir! Bueno, y no ha bastado para llenarme, tengo que tener más cuidado Vale, vamos a abrir la puerta de nuevo Vale, vamos a abrir la puerta de nuevo Vale, esto de aquí activa No puedo esquivarlos Cuidado Dios, vamos a tirar una granada, a ver ¡Joder! Amén Vale, eso de ahí es distinto, es un explosivo, una especie de mina, de mina Claymore, láser o algo así. A la mierda, vaya, vale, algo así, vale, cuidado otra vez. ¡Vamos, rápidos, miren, miren! Estos bichos son tremendamente fuertes, menos mal que en el segundo juego son aliados. Vamos a vernos unos refrescos. Ya logré uno de los objetivos. Ya averigué una manera de esquivarlo, muy efectiva. Vale, es que tenéis mucho cuidado a partir de ahora con la vida y la energía, porque los soldados no vienen de broma. Y tengo que jugar mucho mejor de lo que he hecho hasta ahora. A ver... Granadas. Ahí va la torreta. Vale. Me pregunto cuántas más torretas hay. ¿Por aquí se puede pasar? No. No funciona. Muy bien. Hostia. Ha cubierto. Cubierto. Malditos sean. Malditos sean. No, 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 no. No puedo. No puedo. No puedo salir así. Malditos, 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 malditos. De igual, de igual todo el cuidado que tenga. Son muchos. A ver, con esto no, con esto no voy a poder seguir. Necesito algo más potente. Una. Dos. Pam, pam, pam. Oxidados en el infierno, cabrones. Joder. Joder. Me han hecho daño, por favor, sí. Vale. Y eso que, recordemos que el juego está en fácil. No quiero pensar cómo es en el medio o difícil. No lo quiero ni pensar. El juego es realmente un desafío. Además de ser una preciosa historia. Y ahora con los gráficos estos es precioso mirarlo. También es un desafío. ¿Y esto? Me pregunto si tiene solución. No tiene solución. Joder, joder, joder. Joder, vale. Me lo merezco. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Cargar. Hay que cargar un poquito antes. A ver si hay suerte. Tichos cabrones. Vale. Tírala, tírala. Vale. Al suelo. Esto también. Vale. Ya tenemos dos menos. Vale. Parece que hay más torretas. Oh, sí, sí, hay, sí, hay. Oh, Dios mío, 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 Dios mío. Joder. Venga, venga, venga. Vale. Esos láseres de ahí se los que activan las torretas que están aquí a continuación. Entonces, vamos a lanzarle un par de granaditas. Vale. Joder. Vale, por debajo. Apriese a Freeman. Oh, apriese a Gordon. No te muevas. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Te mueres. Venga. Tú ven conmigo. En esta dirección. Ok, listo. Vamos a... Vamos aquí, los dos. Vamos aquí, los dos. Muy bien. Y de momento... Quedamos aquí. Tú vas adelante. Tú vas adelante. Tú vas adelante sin mí, Gordon. Voy a limpiar el camino. Vamos a ver si tengo alguna ayuda de apuntado. Sí, ya está activada, se supone. Vale. Necesito... Consumibles. Vale. Ahí está. Cabrón. No lo vi. Tiene zoom en el traje. Vale. Energía. Y munición. Vamos a ver qué hay aquí dentro, a ver si hay más energía. Genial. Vale. Guardamos. ¿Estás seguro de que este es el camino correcto? Y energía. Balas para la Batmum. 60%. Eh, hay que recargar las armas. O si no, no disparan. Vale. Lo de guardar rápido en este juego, con F6, es un mantra en este juego. Hay que repetirlo continuamente, porque cualquier fallo... Hará que guardar rápido sea una bendición. Si no, apareceremos cuando el juego vuelve a caer. Gracias a Dios, tu... ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! He sido yo el responsable de eso. Espera. Que quiero asegurarme. ¡Oh! Rescuido al final. No, ahí viene igualmente. Voy a matarlo. Voy a matarlo, voy a matarlo, deprisa. ¡No! ¡No! Dale. Dios mío, Dios mío. Yo creo que estás intentando matarme. Es que intentaba matarte. Tienes más amunición, ¿correcto? Vamos a quitarle el... Oh, bien, por fin. Bien, un fusil de asalto. ¿Has escuchado eso? Mmm, que interesante, granadas escondidas aquí. ¿Por qué habría granadas escondidas ahí? ¿Sabes dónde encontrarme? No me sigas, esto es muy peligroso. No me sigas, esto es muy peligroso. Si alguien pregunta, eso ya estaba así. Vale. A partir de ahora vamos a usar un poco más el fusil que las pistolas. Si hay más como ese, lo podéis necesitar. A ver. Este tiene disparo secundario, que es unas granadas. Pero no podemos... Y este tiene disparo secundario, que es ráfaga. Sin embargo, con este arma se puede apuntar, pero no con todas. Estaría bien que se pudiera apuntar con este arma. Muy bien. Vamos a ver qué nos espera arriba. No te disparas. Nos fuimos en el equipo de launku de la ciencia. ¡Muchas gracias! ¡No hemos ganado! ¡No podemos salvarla! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No hemos conseguido salvarla! En momentos de tiroteo es mala idea. Son increíblemente realistas los disparos. Los militares son muy rápidos y eficaces. Están muy bien entrenados. Son más letales que en el juego original. Desde luego. Y esto es que es tan fácil. Estos sí son auténticos militares. Los otros juegos viejos son muy poco creíbles. Vale. Aún así que un científico de límite puede matar militares entrenados. Es mucho... Mucha fantasia. Pero bueno. No me quejo de no morir. Seguimos. Eso es energía, sí. Genial. Me vine de perlas. Por primera vez voy a estar así encima. Y esto no me gusta porque si me dan tantas cosas significa que va a ser más difícil. Vale. Está reventado. No se puede abrir. No se puede abrir. Muy bien. Seguimos. Vale. Vamos a por el fusil de asalto de nuevo. Atención. Black Mesa. Anuncement. System. Ahora. Under. Militario. Comandos. ¡Hostia! Ha dicho que el servicio de Black Mesa está bajo control militar. Bueno. Vale. Por aquí no vamos a ir. Está demasiado vigilado. Y esto son torretas plegadas. Vale. En modo automático y en modo manual. Parece. Una sola bala o una pequeña ráfaga. Se parece a la Glock que utilizan los terroristas en el contacto. Con una buena arma, la verdad. Mucho mejor que las 9 milímetros del juego original. Una veleta. Vale. Vamos a continuar por aquí. Vamos a coger otro arma. Cuidado. Hay un militar ahí. Hostia. Se han activado las torretas por el ruido que hemos armado. A ver si disparan a los barriles y explosionan las mil putas. Pero no. Vale. Voy a disparar yo a los barriles. A ver cuántas torretas te estuve con esto. Vale. Cuántas quedan. Vamos al otro lado a ver. Munición. Y vida. Bueno, no estamos tan mal de energía. Teniendo en cuenta las circunstancias. A ver cuántas torretas quedan. Vale. Y... ¿Puede haber otra aquí? No hay. Ya se destruyó. Vale. Muy bien. Vamos a cerrar aquí de nuevo. Espero no tener que lamentarlo. Vale. Vamos a cargar las armas. Si no, no disparan. ¡Venme con vosotros! ¡Eso es un hombre que conoce de todo! ¡Vamos a la frontera! ¡Joder! ¡Fierda! ¡Malditos! ¡Ves ahí a los que esperaron! Esta zona está más llena de lo que imaginaba. ¡Vamos! ¡Vamos! sí sí no sí sí mar con cuidado te he visto vamos a mirar las cajas también a ver si seguimos cuidado cuidado al suelo, al suelo por poderla voy a acabar con el fusil de asalto y después algo que disparo con la misma bestia arma fantástica vamos a seguir con el fusil de asalto un poco más a ver si consigo la escopeta que había dando el guardia de seguridad tiene que haber alguna forma de llegar aquí hay cargadores joder aún tiene hambre la próxima tendencia es como una granada y los coordenadores más antidluvianos por dios o este sitio tiene muchos años y está obsoleto o el juego se desarrolla en una época antigua a ver me he perdido porque es que ese pasillo ya me suena no sé si es el mismo o otro más abajo vale es que no me acuerdo por donde vine vale para que subir entonces lo lógico es que supongo que esto será otro sitio además es que había cerrado la puerta antes si esto debe ser pues si vale se parece pero no es el mismo sitio el otro estaba roto vale cuidado cuidado para cargar para cargar joder me van a hacer picadillo bueno para que el traje proteja de todo desde explosiones hasta balas vale no hay ninguno ahí abajo me extraña me no hay es el o es es Muy bien. Una escopeta. Genial. Sí, solo recuerdo mal las escopetas, son las mejores armas de este juego. Solo que ahora tengo poca munición. Pero bueno, ya encontraré. Vale. ¿Por aquí es donde vine? Qué mierda. Entonces... No, no, no fue por aquí por donde vine. Tengo que subir por ahí. Vale. Bueno, yo creo que es un momento ya. Vamos. 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 Por aquí está todo. Vamos. 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 Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Entra, entra, entra Dios, me han distorsado A la puta mierda ¡Joder! Cuidado, cuidado ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Dios... No sé lo que pasa ahí arriba Pero mi madre ¡Joder! Yo no me acordaba Joder, yo no me acordaba que salen estos ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Malditos militares! ¡Maldita sea! 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 ¿Qué ha sido eso? i've killed 12 dumbass scientists and not one of them's far back well so much for the government their idea of containment is to kill everyone associated with the project judging by your hazard suit i'd say you were part of what went wrong isn't that right now look if anyone can end this catastrophe it's the science team in the lambda complex at the opposite end of the base with the transit system out i couldn't tell you how to get there but there's an old decommissioned rail system somewhere here beyond the silo complex if you can make it through the test labs you might be able to worm your way through the old tunnels to track down whatever is left of the lambda team you can trust them you can trust all of us okay so this is the place where you died maybe your best interest to reload looks like the security guard from the world looks like he died by the security guard and he died by the security guard the wall was a great place i have to press the wall and I want to see what there is inside here it's a bad place a bad place it's a bad place it's a bad place Vale, vamos a hacer un segundo más, a ver si me perdí algo. Que tengo la sensación de que me salte algo. Vale. No era importante. Bueno, mucho por el gobierno. Su idea de contención. No, a ver... Vale, sigo el mismo capítulo y todo va bien. Muy bien, vamos a ver si... está vacío. Muy bien, vamos a ver si... está vacío. Muy bien. Continuamos. Vale. Vamos a dejar este capítulo para el siguiente vídeo. Que ya estaba más que sobrado. Tenía... tenía la idea de que iba a haber un capítulo hasta dentro de mucho, porque... Seth se estaba alargando demasiado. A ver que nos espera al otro lado. Muy bien, zonas... zonas de Black Mesa un poquitito... viejas y antiguas. ¡Oh Dios mío! ¡Vamos a morir! Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Continuamos un poquito antes de hacer... todas estas explotaciones. ¡Ahí las explotaciones! ¡Mueren! Vale, cargamos. Vamos a dejarlo aquí, antes del título. Gracias por ver el vídeo. Suscríbanse, denle like, etcétera, etcétera. ¡Hasta luego! ¡Mueren! ¡Mueren!